hola cómo están amigos de nuevo por aquí en su programa de hip hop tv aquí te traemos todas las noticias nuevas que impactan al mundo del rap que tienen diferentes facetas diferentes cosas nuevas se vienen como lo de línea 16 el concurso de freestyle más importante de latinoamérica y más importante de méxico donde verás a las grandes estrellas improvisando en teoría porque son líneas batallas escritas no me gustan tanto pero tienen buenos argumentos como la segunda edición que hubo me gustaron mucho las batallas de danger alto calibre hoy hoy vine a aclararle al movimiento que mencionar poetas y escritores no demuestra mi intelecto colgaré tu cabeza en medio de la plaza tu madre estará orgullosa por fin serás un ejemplo que somos similares dice el público me recuerdas a mí cuando era joven y estúpido me fui a buscar el motivo de porque te comparan conmigo y lo único que encontré en común fueron 160 amigos contra lírica inversa me gustó mucho la batalla de tipo tipo cual otra bueno me gustaron varias pero en general de estas batallas nuevas espero tengo un buen augurio sobre esto hay en la propaganda dice que vienen varios viene lo que son Erick el niño contra el Muelas de gallo es creo la más esperada por todos los que están siempre pendientes de lo que pasa en la escena mexicana y que va a ser un golpe duro porque este Muelas ya se pasó mucho de verga diciendo muchas cosas estúpidas haciendo, yendo a sabadazos y dárselas de muy vendido en realidad espero que Erick el niño lo ponga en su lugar y creo que es lo que va a pasar porque Erick aunque no tenga los mejores discos de esta escena pero improvisando era igual de los mejores y pues ahora que son escritas espero que tenga muchos punchlines acumuladores para que le tire las muelas a este cabrón que la verdad que se ve muy mal saliendo en un programa de este tipo cuando ellos fueron los que incursionaron en esta escuela los que metieron a México el rap casi casi porque eso fue hace muchísimos años de verdad no tengo bien la cuenta de cuando fue pero fue de los pioneros y que los pioneros caigan en vendidos pues no está nada bien esto afecta y da muchos problemas a nuestra querida cultura que merece un respeto enorme aunque mucha gente le falta información pero deberían de agarrarse un libro o bueno no un libro exactamente no pero que lo busquen para que sepan que es lo que pasa en realidad como surgió toda esta cultura y que no es una moda que no lleva 5 10 años aquí en México todos lo saben que lleva más de 30 años desde que empezó en Estados Unidos todos lo saben pero esos son datos que no les voy a contar ahorita ¿Qué onda banda? yo soy Erika González Hernández en el medio del rap me conocen como Joaca tengo 12 años haciendo rap cuando empecé dentro de la escena yo tenía un grupo que se llamaba Poesía de Mente junto con mi hermano Joma después cada quien hizo cosas por separado ahorita no estoy trabajando un proyecto como tal pero soy parte de la escena desde hace ya bastantes años y bueno pues si alguno tiene como el interés de escuchar mi música pueden contactarme por mis páginas de internet solamente ponle Joaca me vas a encontrar y si gustan puedo compartirles un poco o lo mucho que he hecho dentro de la escena ¿Nos puedes dar un dato curioso sobre el hip hop? Claro un dato curioso que me parece muy interesante es en la cultura de Grecia había unos personajes a los cuales se les llamaba rapsodas esos personajes eran encargados de llevar mensajes hacia otros lugares pero lo hacían mediante una rima o poesía que era en ese entonces entonces se me hace muy interesante la palabra rapsoda porque tiene que ver mucho con la palabra rap es algo que es desde hace mucho tiempo atrás y que no todas las personas conocen este dato entonces un dato curioso que te podría dar es acerca de estas personas que se llamaban rapsodas ¿Cuánto tiempo llevas dentro del rap? dentro del medio del rap llevo ya 12 años empecé en el año 2002 mis primeras letras las empecé a escribir cuando tenía 13 años y la primera vez que me subí a una tarima fue cuando tenía 15 años y esto fue en un evento allá en Tututlán fue mi primer evento según yo iba a llegar como a rapear una canción pero se puso un poco tenso el ambiente y los raperos ya me empezaron como a gravear con rimas y pues ya tuve que yo defenderme con rimas y eso fue como el principio de un gusto por las batallas ahí fue cuando empecé a tomar un gusto a las batallas y también empecé a tomar un gusto a no solamente subirte a rapear una canción sino a subir a improvisar lo que te salía en ese momento y pues ya desde ese entonces ya son 12 años bueno evita el exceso el zodiaco ya es cosa de hombres calendario tecate 2015 2015 Gracias. 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 Además nos conviene más ser tu enemigo que tu amigo. Se lo demostraste asesino en el invierno, Satorce. Ahorita venimos viendo lo que va a pasar, que son giras en Latinoamérica y nuevos discos, que podría ser el nuevo disco que va a salir próximamente. Se supone que va a salir a finales de mayo, el de la hispana. Esa chava tiene varias punchlines igual poderosas. Bueno, me gustaron muchas de su disco anterior. De este disco le tengo muchos muy buenos augurios, porque tiene un flow, aunque muchos digan y digan que tiene un flow copiado, prefabricado. Pues tiene las buenas punchlines que nos gustan a todos. Y luego venidas de una mujer, pues es mucho más atractivo. A mí en lo particular a mí me encanta. Y es una buena exponente del rap, aunque igual sí tiene sus defectitos como todos. Igual todos nosotros de rapero nos criticamos y todo, pero eso es parte de la competición, de la escena, para mejorar. Y eso, pues es normal, ¿no? En esto, en este juego del rap. Pero así es, este, pues como yo lo veo, ¿no? Pues, este, me espero con muchas ansias ese disco. Eh, hay más discos que vienen dentro de la escena, pero pues no, no me llaman tanto la atención. Bueno, eh, pasando a otro tema, el disco de Moda Hoppa es, realmente, volvió a ser, bueno, no tanto. No volvió a ser un parteaguas como, como el primero, del 2010 o 2009, no recuerdo bien la fecha. Como el primero de Moda Hoppa. Ese disco, realmente, fue un tipo de evolución del rap. En lo que son las partes instrumentales, eh, Copa, Copa Funk, o Copa Rock, no me acuerdo bien cómo se llama. Eh, lo que hizo, fue darle la innovación que le faltaba, tal vez, al rap, para tener una mayor difusión. Bueno, eso fue lo que intentó, porque en realidad nunca pasó. Fue lo que intentó, este, plasmar en ese disco, pues, Jack Mag. O el Magu, él ya nos tenía acostumbrados a ese tipo de líricas tan potentes, tan, con tantos skills, con tantos punch. Eh, pues, es algo normal en él, ¿no? Yo lo veo así, eh, él nos tiene acostumbrados a un cierto nivel, pues, realmente pesado, ¿no? Pues, yo lo considero a él, este, uno de los mejores del país. Sea quien sea, le duela a quien le duela, y que venga, que me, nos damos en la madre. Pero, la verdad, este, es uno de los mejores, eh. Mucha gente sé que no lo conoce, él no tiene millones, ni miles de reproducciones. Tal vez miles sí, pero, no, no las tiene, pero eso no importa, porque él sigue manteniendo lo real, como debe de mantenerse. Y, como no lo deberían, debieron de haber hecho nunca, en venderse, el C-Kan, el, el Muelas de Gallo. Eh, este, pero, pues, es, este, Jack, o el Magu, es alguien respetable dentro de la escena. Y, lo tenemos trabajando también con lo que es, en, también el disco que me gustó mucho de él, fue el de, este, Crónicas Yacianas, que trabajó con el productor, bueno, con mi amigo y productor, Mikey Navajas. Que es, de aquí, de Texcoco, exactamente. Porque, Hip Hop TV, es, 100% de Texcoco, eh. Y, aquí, vamos a dar muchas críticas, y esto va a arrancar, y va a subir. Y, no quiero reproducciones, ni nada, pero, pues, aquí. Es como, se va a, a dar un cierto, o más de nivel, eh, a la cultura. ¿De qué hablan tus canciones? ¿A qué tipo de gente están dirigidas? Bueno, mis canciones en particular. Cuando yo empecé en el rap, yo manejaba mucho como temas de competencia, manejaba mucho como temas de ego, pero, al igual, casi siempre escribo sobre mi vida, escribo sobre mi persona. O sea, te podría decir que el 90% de mis canciones hablan sobre mí misma, que también es como, tal vez, un poco egocentrista, pero no hablan como de, ah, yo soy la mejor, eso, sino como cuestiones personales. Y, también, no he perdido como esa esencia, como un poco de la competición. O sea, yo no tengo como algún contratiempo con nadie, lo que comúnmente se conoce como beef. A mí, no es mi estilo, no me gusta, como que lo personal se quede en lo personal. Nunca voy a perder el tiempo en sacar una canción para agredir a otra persona. A mí, en lo personal, se me hace una pérdida de tiempo estar utilizando letras, como en crear un beef. Hay mucha gente que lo hace y es algo que también genera como mucha audiencia. No es mi estilo. Yo prefiero como, sí, escribir un poco de competición, pero no va en contra de nadie. O sea, simplemente es como la forma en que yo empecé en el rap, haciendo como letras de competición. Y, también, en cuanto a sacar como cosas personales. Eso es como más de lo que escribo. Y, también, como te lo dije hace rato, depende mucho del beef, depende mucho de la música. Y, no sé, hay veces que escucho el beat y ya terminé escribiendo algo que ni siquiera me imaginaba que lo iba a hacer. Pero, resumiendo, puede ser como un poco ese lado de competición y un poco el lado personal. ¿Crees que las redes sociales han influido en que la escena haya crecido o el movimiento del rap? Pues, creo que influye en que tal vez tengas la oportunidad de conocer a más personas que les gusta lo mismo. Influye en el hecho de que puedes dar a conocer también lo que haces dentro del rap. Pero, también, creo que son como un arma de doble filo. Porque, hoy en día, como que la gente está más preocupada. O sea, es como un ventaneando del rap, ¿me entiendes? O sea, hoy en día, la gente está como más preocupada por enterarse del chisme personal del rapero o la rapera. Está más preocupada por leer estados personales o por destruir cosas personales en cuanto a la persona que hace rap. Que, realmente, o sea, yo he visto un montón de likes en cosas como chismes. Y, alguien sube una canción o alguien saca un disco y la verdad es que no tiene como el mismo auge. La situación de la escena en rap en México. Bueno, como te comenté, ya empecé hace 12 años. Y, realmente, sí creo que se ha deteriorado un poco o aún mucho la escena. Finalmente, el medio del rap es algo que, en cuanto a recursos, no necesita mucho para hacerse. No necesitas como que gastar tanto dinero. No necesitas como tener una superproducción para poder hacerlo. Pero, realmente, si tú quieres hacer un rap bueno, sí necesitarías invertir. Necesitarías contar con recursos económicos para que saliera algo de calidad. Yo soy de una generación donde el freestyle era algo muy importante en ese entonces. Soy de una generación donde muchos freestylers muy buenos salieron. Entonces, realmente, cuando yo empecé, pues, los eventos eran más como irte a rapear a la casa de alguien, hacer una pequeña fiesta. Y había como mucho esa unión de poder ver al otro que lo hacía bien. Y también había mucha competencia, pero era una competencia sana. Porque todas las personas que rapeaban se preocupaban más por ser el mejor, pero de mostrarlo con calidad. Las batallas, creo que sí fueron un auge muy importante para que el rap revolucionara aquí dentro de la escena. Pero también creo que por eso se perdió un poco el interés de sacar un disco bien, de hacer una canción con más calidad. Hay muy pocas personas dentro de la escena que tienen un disco. O sea, por ejemplo, yo una persona te puedo decir que llevo 12 años y yo solamente tengo un disco como solista. Tengo dos discos con mi grupo que tenía antes, con HOMA, que era Poesía de Mente. Y a veces siento que en ese entonces sí nos preocupábamos más por demostrar a lo mejor buena calidad en el freestyle, pero descuidamos un poco lo que era una producción musical. Hoy en día, pues, muchas personas tienen a su alcance el hecho de tener la computadora, el hecho de tener programas para hacer pistas, lo cual está padre también. Pero a veces está un poco maximizado el ego en ciertos aspectos en cuanto al hip hop. Porque así como muchas personas tienen el alcance de hacerlo, hay que ser bien sinceros. Y no todas las personas, aunque tengan el alcance de hacerlo, tienen una calidad en su proceso musical. Entonces creo que estamos descuidando cosas muy importantes dentro de la escena. Estamos descuidando lo que es el respeto. Cuando vas a un evento y ya a la gente le importa más irse a la bola de freestyle, escuchar cómo se agreden, a voltearte a ver al escenario como artista y ver cómo estás montando tu show. Y es algo que no está, como en mi opinión particular, muy bien. Porque para montar un show es días de ensayo, aparte de la canción que escribiste, el beat que trabajaste o que la otra persona trabajó en tu lugar y te apoyó. Pero son muchas cosas que creo que hasta la fecha ya se están perdiendo. No puedo decir que mi época o la época de antes o la época actual es mejor. Creo que son distintas épocas y creo que son diferentes circunstancias. Pero lo que sí creo es que no estamos estableciendo un respeto a los mismos miembros de la comunidad hip hop dentro de México. Ya vienen las batallas escritas, eso no tiene mucho que surgió. Y lo veo bien en cuanto a que demuestras más tu intelecto como escritor, en cuanto a que piensas más lo que estás diciendo, en que tienes la oportunidad de meterle más coherencia. Pero sí creo que en cuanto al respeto hacia el prójimo, en cuanto a la escena, se está perdiendo bastante. De Córnicas Yastiana. Ese disco, las bases son realmente espectaculares. No esperaba menos de mi amigo y compañero de Mike T. Navajas. Su calidad de producción es realmente, infinitamente muy buena. Es de los mejores productores del país. El ingenio del rap. Y este, pues sí, yo con él empecé a trabajar. Empezamos juntos en esto del rap. Hace ya mucho, mucho tiempo. Y me aproximadamente, aproximadamente me acuerdo que fue en el de los 1000K. Cuando empezamos a escuchar rap y todo eso, con los compas del barrio y así, ¿no? Y estuvimos así, este... Desproduciendo un tiempo juntos. Y después él empezó a obsesionarse más con eso en el estudio. El estudio musical, obviamente. O sea, yo igual estaba obsesionado, pero yo nada más me dedicaba a la pura producción, 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 producción. Y él, pues, empezó a ir a otros estudios. Empezaba a tener otros contactos. Y, pues, así, todo esto que pasó con él y continuó el pingüino es algo que él ha venido buscándolo desde hace muchísimo tiempo. Y, pues, tal vez todos lo buscamos, ¿no? Tal vez un poco de fama, tal vez todos lo buscamos alguna vez. Pero, pues, no se da. Simplemente no se da. Una línica inversa, una línica inversa puede engañar al que la ve. Yo lo de derecha a izquierda como un erudito árabe. Las aves participan en peligro. Cordura abandonó el nido. Tú debiste ser lo mismo. ¿Por qué acertaste esta batalla, señor? ¿Cuál era tu plan? Ganarme porque no he sacado el disco. ¿Estoy perdiendo mis fans? Pregunta en Indonesia, es instituviante de Irán. Y un volcán inactivo sigue siendo un volcán. El genio no debate. Educa el permate. Usa las versus para hacer versus errores al contrincante. Como es contra el ángel del combate. Tienes asegurado un gran aprendizaje por delante. Te ofrecieron la batalla y tu respuesta fue rápida. Aceptaste con las manos del gancio. Así que pues que tú quien construyó la lápida. Yo solo estoy escribiendo telebitatio. ¡Ya ustedes escribiendo telebitatio! ¡Nunciek! Gracias por ver el video.